¡Suscríbete al canal! Hola Anabuel, hola Tomás, buen día, muchísimas gracias por este contacto, la verdad. Muchas gracias a vos realmente. En principio el Senado en Santa Fe aprobó una declaración de repudio y rechazo al intentado, al intento de magnicidio a la vicepresidenta, y es también rescatable y realmente es una noticia para destacar de que fue de forma unánime. Bueno, ¿qué nos podés contar de cómo sucedió eso y de cuál fue el texto? Bueno, la verdad que sí, la verdad que estoy muy, digamos, satisfecha, porque bueno, esto tuvo también que ver con un diálogo previo que generamos, y que en todo caso yo generé como presidenta del Senado. El Senado de la Provincia de Santa Fe es un Senado muy particular, porque los 19 departamentos representan territorios muy potentes, muy fuertes, muy arraigados, muy heterogéneos, muy diversos, con composiciones ideológicas distintas también, pero tenemos una mayoría peronista en el Senado de la Provincia, y ojalá la podamos seguir manteniendo. Y sin embargo, a pesar de esas heterogeneidades, el resto es una representación netamente radical, pudimos conversarlo, pudimos dialogarlo, y hubo un piso de consenso que fue el repudio unánime a esto que, bueno, es una clara tentativa de magnicidio, y por otro lado también lo que implica en términos institucionales socavar una figura como la de la vicepresidenta. Me parece que, a ver, esto debería haber ocurrido en todas las legislaturas del país, en algunas hubo dificultades que ya conocemos y ya sabemos, me parece que hay algo que no se puede volver de atrás a atrás, y que tiene que ver con el respeto por la democracia, por los avances que han significado estos casi 40 años que estamos transitando de la recuperación democrática en Argentina, y, bueno, que los dirigentes estén a la altura, aún en lo particular la satisfacción indica. ¿Y cómo tomás y cómo reflexionás, digamos, que a nivel nacional no se pudo hacer eso, que a nivel nacional la oposición, ya sabes cómo reaccionó, hay una misa en este momento, no quisieron ni asistir a una misa, pero tampoco salió ni diputados nacionales, ni senado nacional, hubo sectores que ya conocemos, como el sector de Milley y de Patricia Bullrich, que es la presidenta del partido de oposición más grande que hay, que directamente no tuvo ningún tipo de repudio. ¿Qué reflexión te trae eso? ¿Vos sabés qué? Yo creo que cuando la política, la política con estos gestos se desapega cada vez más de la gente, ¿no? Porque yo creo que, en realidad, si bien yo me considero parte del frente de todos, me encantaría estar yendo a Luján en este momento, porque, a ver, no soy una concurrente así o a las misas, pero tengo una formación cristiana, de hecho es que tengo una educación religiosa, aunque te parezca raro, tuve, fui a la primaria y a la secundaria a un colegio confesional, por una tradición familiar, aunque después cuando tuve que elegir, obviamente elegí la universidad pública, pero bueno, de todas maneras me parece que el arraigo que tiene la Argentina, la fe y en todo caso lo que significa Luján para la Argentina, lo que significa esa mastílica, ese lugar, ese lugar de ir a pedir por la paz, es una exhortación que va más allá de lo simbólico de ir a una iglesia, sino que tiene que ver con una necesidad que nos atraviesa transversalmente, ¿no? Estamos todos atravesados, creo, por estos discursos de odios que son performativos, que son previos al atentado, que tienen demasiado tiempo como para ser obviados, que están creando una situación bastante, demasiado complicada en la Argentina, yo creo, mira, si me permiten una reflexión, que va un poquito más allá, yo creo que nosotros venimos de una situación muy compleja en el mundo, en la Argentina, que es la pandemia, y que por ahí a lo mejor no pudimos todavía tener la perspectiva de que nos da el tiempo de poder analizarla, como en otros momentos de la Argentina, yo a veces, disculpen que a este ensayo, ayer estaba en la facultad, yo soy docente de la Facultad de Derecho Rosario, y ayer estaba en la facultad inaugurando un Congreso Federal de Derecho, convocado por organizaciones juveniles, de distintos partidos políticos, pero básicamente de frente de todos, pero de distintos sectores, y lo decía a los chicos, cuando uno hace un repaso por la Argentina, con lo que, de alguna manera, el peronismo, en todo caso, el movimiento nacional en sentido amplio, sufrió en términos de persecución, lo que fue el 55, yo soy hija de primer peronismo, de la segunda tanda de hermanos, de un padre muy peronista, muy arraigado en esa época, mi padre estuvo detenido en el año 55, a ver, cuando uno hace como trasta una línea de tiempo sobre lo que el movimiento nacional sufrió, en carne propia, en carne propia, en los cuerpos, en el 55, en el 76, lo que fue la resistencia peronista, lo que fue el retorno a la democracia, lo que fueron las personas militares, lo que fue, en todo caso, digamos, en el 2001, en términos de demonizar, a determinados sectores del peronismo, lo que fue la recuperación de esa gran ampliación de derechos de Néstor y Cristina, y por otro lado, lo que significa hoy, luego de 40 años de democracia, tener que asistir, no solamente a esta escena casi consumativa de esos odios, que fue el atentado magnífico a Cristina, porque cuando digo consumativa, digo como una suerte de síntesis, ¿qué pasó ese jueves cuando alguien apuntó a nuestra vicepresidenta con un revólver? Digamos, ¿qué cuestiones se sintetizaron? ¿qué pulsos de muerte terminaron siendo parte de esa construcción? ¿qué tiene que ver con este recorrido y esta línea de tiempo que a mí me parece que es insalazable? Y que no la podemos obviar. Me parece que ahí nosotros tenemos que reflexionar. Cuando se habla de los 70 años de destrucción del país por parte del peronismo, se está acudiendo también a una suerte de metáfora, que no es una metáfora, es un decir constituyente, es un decir también de odio, de exclusión, de desprecio, de ponernos en un lugar de haber sido, en todo caso, los supuestos autores de la destrucción argentina. Es terrible. O sea, cuando uno lo piensa, es tan fuerte, y a la vez, a la vez digo, a esta sociedad que está atravesada por una post-pandemia, que convengamos que está sufriendo un proceso insacionario, que claramente nosotros no provocamos, porque nosotros no tomamos esa deuda, que se tuvo que renegociar con el fondo, que no pasó por el Congreso para ser acordada, que implicó poner a la Argentina nuevamente de rodillas frente a un organismo internacional, que sabemos cómo opera con países ricos como la Argentina. Entonces, cuando analizamos todas esas situaciones, decimos, a ver, entonces, claro, aparece un revólver, aparece una mano batillando, que ya a esta altura, digamos, de quién fue esa mano, no es que no nos importe, sino que es todo un símbolo. Digo, ¿por qué no pensamos todo ese recorrido entero? ¿Qué síntesis ocurrió ese jueves? ¿Qué pasó? ¿Y por qué la oposición no puede analizar esta situación, si no siempre, si no de la manera que lo hace, que es poniéndonos, y me incluyo, poniendo a esa historia, poniendo a esa tradición, como la gran responsable de las, digamos, de todos los pesares de Argentina, cuando nosotros sabemos que es todo lo contrario. Entonces, qué utilización del discurso, de ese discurso que también es constituyente, que va perforando la subjetividad de los argentinos y las argentinas, y ahí es donde uno dice, bueno, esa sociedad dolorida, esa sociedad que está atravesada por, por este proceso post-pandémico, que la, que, digamos, que le generó tantas tensiones y tantas angustias, ahí es donde hay una sociedad que no le podemos pedir que además tenga la capacidad de discernimiento, la capacidad de, de tener un sentido crítico, porque le estamos pidiendo mucho, pero qué están haciendo los que tienen la responsabilidad institucional de evitar que esos discursos de odio perforen a la sociedad y se conviertan en la única mirada posible, y ni hablemos de aquellos que tienen las responsabilidades de los medios de comunicación. Alejandra, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? Hola, Tomás. Muchas gracias por, por atendernos, y, y en eso, y en este debate estamos todos, ¿no? Me parece que, todos sentimos que teníamos una gran oportunidad para, para cambiar las cosas y con el correr de los días, eh, tenemos cada vez menos expectativa de que, de que realmente vaya a suceder esto, y, y eso me hace pensar, digamos, que, que algunos tienen como, algunos grandes medios, grandes sectores de poder, tienen sobre todo como estrategia esto de los discursos del odio. ¿Vos lo ves así como que es una estrategia y, y hasta que no encuentren otra van a seguir por ese lado, o pensás que puede ser que esa oportunidad se, 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 se lleve adelante? Bueno, yo estoy convencida que hay otra vez una estrategia. Si no hubiese una estrategia, no, no, no existiría esa recurrente apelación a una línea de tiempo que tiene que ver, a ver, yo creo que hay un algo, hay algo muy fuerte, yo, yo me acuerdo siempre que en, yo fui muchos años jueza penal en Rosario, luego fui diputada nacional y ahora soy la vicegobernadora. Me acuerdo que en reiteradas campañas yo acudí a una frase que a mí me servía mucho para, para reflexionar que era, a ver, no, por favor, que esto no se entienda en el, en esta cosa tan horrible de la división ellos y nosotros, es horrible, pero yo siempre pienso, pensé, que más allá de que, de que teníamos que construir nosotros una unidad diversa, nosotros representamos una historia, una historia con, con avances y retrocesos, una historia también atravesada por, por algunos que la, la intentaron traicionar en términos de lo que significó la, la historia del movimiento nacional, pero, esta marca que es que cambiemos, esta marca, esta, esta, esta apelación constante a, a la política como eslogan, a la política sin profundidad, porque uno ve realmente que la convocatoria que se le hace a la sociedad para, para reflexionar es en base a eslogan a los políticos, no va a cesar, y es una estrategia también mediática, que tiene sus socios mediáticos, ahora, a ver, obviamente que sus socios mediáticos no son inocentes y tampoco son superficiales, esta, esta estrategia de perforar la construcción subjetiva de una sociedad como la nuestra, vuelvo a repetir, una sociedad que ha sufrido, porque eso no es una sociedad que, que la ha pasado siempre bien, es, es también, es también una forma de impregnar a la, a la reflexión con determinados recursos que son muy pobres y, muy pobres en términos de, digamos, de sociológicos, en términos políticos, es reducir, es reducir el debate, es llevar al debate a un campo de la superficialidad, es llegar al debate a un campo muy binario, a un campo de buenos y malos, cuando la Argentina tiene una historia repleta de matices, a ver, hoy la responsabilidad de los medios de comunicación con respecto a la creación de los discursos de odio, está claramente catalogada por las Naciones Unidas como una de las cuestiones a tener en cuenta de estos planos, fue planteado el año pasado, por eso yo siempre digo, más allá de que tengamos o no, eso se verá, las legislaturas que discutir acerca de la tipificación de los discursos de odio, tenemos las herramientas en el derecho nacional y también en las, digamos, en las acordadas, digamos, en las grandes matrices internacionales para sostenernos y para repudiarlos. Los discursos de odio provienen de distintos lugares y son muchas las usinas, por eso yo, realmente, a ver, yo creo que no hay que claudicar, y cuando digo claudicar digo, creo que no hay que dejar de seguir insistiendo en que la sociedad tome conciencia, en ofrecerles una salida también reflexiva a veces hay gente que reproduce, hay sectores de la sociedad que reproduce los discursos de odio sin saber que lo está haciendo, no está percibiendo siquiera que está siendo parte de una suerte de trama previa de lo que pueden significar situaciones de mayor violencia. Por eso me parece que la responsabilidad de los comunicadores, de ustedes, de las comunicadoras, es llamar a esta reflexión. el mundo está sufriendo. Nosotros venimos de una post-pandemia a la que se le sumó una guerra en Europa que todos repudiamos y a la que se le sucedieron también sucesos en nuestra patria grande que de alguna manera sabemos, sabemos todos, cómo pueden llegar a terminar. Entonces, sinceramente, cuando uno, digamos, cuando uno veía las escenas del atentado a Cristina, obviamente, la solidaridad con ella que es irrefutable, pero también pensaba, en mi caso, como jueza penal, a ver qué pasó ese día que un fiscal de la nación en un procedimiento plagado de irregularidades le pidió una condena que además, a ver, yo tengo mis reservas con respecto a la tipificación de asociación ilícita que utilizó, reservas que tienen que ver claramente con fases incluso que la Corte ya tuvo en relación a cómo se conforma una asociación ilícita y cuándo hay asociación ilícita, lo que pasó cuando alguien que entraña de alguna manera esa ideología del Poder Judicial pone a una sociedad en hilo utilizando, creo también, un discurso de odio dentro de una institución que tenemos que proteger tanto y que tiene que estar tan apegada a la República y a la imparcialidad como es el Poder Judicial. Bueno, justamente me quería meter ahí, ¿no? De cuál era el rol del Poder Judicial, vos que lo conoces bien, digamos, ¿cuál es el rol en todo este tramado? Porque creo que mucho se habla del lawfare, digamos, y creo que está relacionado a todos los discursos de odio, ¿no? Bueno, a ver, el Poder Judicial no... Mira, yo creo que a veces hay que transparentar el verdadero rol que tiene el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una profunda responsabilidad que es ser imparcial. Y esto no lo digo yo, lo dice la Constitución, esto no está inventado, esto, digamos, es una determinación que tiene que ver con las garantías del debido proceso, con el respeto al principio de inocencia, pero también hay otra cosa, el Poder Judicial elige, elige, muchas veces deliberadamente, anticipar sus condenas mediáticamente. Y en esa anticipación de sus condenas mediáticas crea, genera un estado de cosas que luego es muy difícil y se le torna muy difícil a aquellos que tienen que defender a personas que pueden llegar a ser culpables. Ojo, no estoy hablando de que después no puedan ser culpables, no en este caso específico, estoy hablando en general, porque nosotros tenemos un modelo de anticipación de condena mediática que atraviesa todos los procesos penales. Y esto es lo grave. Por supuesto que cuando se trata de una persona que ha ocupado el lugar que ocupó Cristina, que viene sufriendo una persecución desde el año 2008 y que le están diciendo expresa o tácitamente vas a estar presa y esto lo reproducen dirigentes políticos, esto es lo grave, cuando lo reproducen dirigentes políticos que deberían velar porque la república, porque esta república se sostenga. Entonces, esos propios dirigentes políticos, y yo no quiero hacer una homologación con otros discursos de otros tiempos, pero cuando nuestra vicepresidenta dice, vienen, hay una palabra muy fuerte, vienen por el peronismo, ya vienen por el peronismo porque ella sabe que ya fueron por el peronismo y ya fueron por el peronismo en el año 55, a ver, ya tuvimos una década infame que le proscribía el voto, el voto, digamos, universal, el voto universal en términos de que, bueno, todos podían votar y algunos que iban a votar no podían votar de la manera transparente que había que hacerlo porque hubo fraude en Argentina. en el 55 hubo presos que no sabían por qué estuvieron presos pero también hubo bombardeos a gente inocente, hubo fusilados, hubo proscripción de un partido de mayorías, Perón tardó 18 años en volver a la Argentina y no sé qué decirlo también, tuvimos un restablecimiento de la democracia que también estuvo de alguna manera peligrando todo el tiempo, ¿no? porque el 83 fue un gran retorno pero también hubo asonadas militares. Tuvimos, en todo caso, intentos de restablecimiento de modelos neoliberales que fueron por las garantías de muchos de nuestros derechos y ahora esto pareciera ser que esta es como la forma más sutil de querer que, entre comillas, desaparezca un modelo de ampliación de derechos que también es un modelo de garantización de las garantías, perdón, por la redundancia, de ampliación de las garantías de la Constitución. Entonces, el loafer tiene sus socios y tiene socios que hoy lo están haciendo explícitamente y lo están diciendo por otro lado y los discursos de odio no son siquiera sutiles, son discursos explícitos con lo cual la exhortación que le tenemos que hacer a la sociedad, la gran responsabilidad que todos ustedes tienen y nosotros también es de ser lo más claro posible de poder explicarlo, de poder decir cómo el poder judicial es productor de sentido jurídico cuando dice estas cosas y no lo asume. Porque, a ver, una cosa es la imparcialidad y otra cosa es la neutralidad. Lo que no hay en el poder judicial es imparcialidad. Uno no deja la conciencia en la mesita de luz cuando va a ejercer su rol de juez o de jueza. Tiene que ser un sujeto situado con sus ideologías, con su forma de sentir y de pensar la política, pero a la hora de fallar tiene que fallar en función de las pruebas sostenidas y esas pruebas no pueden ser nunca pesadas como si se tratara de kilos de papeles. Deben ser valoradas, ponderadas y expuestas a la sociedad en estos juicios públicos que van a merecer algún día, espero, la condena que se merecen. Alejandra, Rodenas, realmente te agradecemos muchísimo estos minutos que nos dicen Radio Rebelde para pensar y reflexionar el país. Sigan siendo rebeldes porque la rebeldía es muy constructiva y es muy constituyente y aunque no te guste Luján, hay muchas cosas que se sintetizan en Luján. Hay algo que tiene que... No, no, digo por tu condición de ateo que respeto y mucho. Ah, muy bien, muy bien. No, pero me gustaría estar, me gustaría estar así todo. Sí, sí. Porque hay algo que tiene que ver con el orden de lo metafísico que atraviesa también a la Argentina y que tiene que ver con la fe y con la esperanza en que podamos tener alguna vez una patria justa, libre y soberana, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver con el primer cristianismo también. Y me parece que de eso, en eso también agrega nuestro movimiento nacional o por lo menos nuestra condición de peronistas. Así que les mando un abrazo y a los que están viendo Luján que nos lo tienen bastante cerca. Abrazo grande, Alejandra. Muchas gracias. Abrazo grande a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!